Con el objetivo de mantener un contacto más cercano con los ciudadanos, la Policía Nacional acantonada en nuestra provincia amplía su trabajo al área social. Esta vez para un grupo de niños de edades comprendidas, desde los 7 a 16 años, se abrió un curso de pintura como alternativa para que exploten sus conocimientos y creatividad. Tenemos que buscar la iniciativa, la creatividad de los niños. Creo que son la edad más oportuna para nosotros descubrir este tipo de actitudes en ellos. Entonces, de aquí a futuro podríamos encontrar unos buenos maestros en pintura. Este es el puntillazo inicial para alcanzar algo sobre ellos. Esta actividad se desarrolló en los patios del UPC de El Arenal con la participación de 15 pequeños. Allí, ayudados por el propio coronel Bayron Altamirano, jefe del Distrito Sur de la Policía Nacional en el Cantón Cuenca, los infantes sacaron a flote su talento. Nosotros encontramos la creatividad. Ellos no es que van a realizar un cuadro idéntico, sino que de un cuadro que se les da una idea, pues ellos presentan, ponen sus colores que deseen, en fin, nos dan vida al lienzo en este caso. Es algo ideal ese asunto. La convocatoria en el populoso sector tuvo el éxito esperado. Al crear cursos como estos, se le está también sacando al pequeño de lo cotidiano, que en muchas de las ocasiones no es lo adecuado. Los muchachos ya no están dedicados a la televisión, a la computadora. Bueno, ustedes saben que la tecnología ha avanzado demasiado y de pronto los niños se van por lados que no están dentro de lo normal. Nosotros queremos reactivar emocionalmente a los niños, a una mente ocupada, llena de trabajo, de cosas manuales, de arte. Este tipo de actividades de la Policía Nacional para los Niños se ejecutarán en todos los UPCs del Cantón Cuenca y Distrito Sur en general. Además de las actividades como pintura, también está el proyecto de capacitación en delitos informáticos, para evitar ser sorprendidos por la delincuencia. Wilmer Prado, El Informativo.